Muy buenas gente de este universo, espero que estén muy bien, yo estoy bárbaro, pero lamentablemente hoy le tengo que dar una mala noticia a muchos de ustedes, porque lamentablemente el Ricky, yo tengo que dejar de subir videos, porque no tengo tiempo, a la vez no estoy muy motivado para hacer videos, así que me voy a tomar un tiempo, no sé si permanente, no sé si por un tiempo largo, corto no creo, así que por un tiempo largo o permanente voy a dejar de subir videos, esa es la mala noticia, los motivos son esos, no tengo tiempo, estoy un poco desmotivado, pero la buena noticia es que el canal queda en manos del gran Edacio en buenas manos, el Eddy va a ponerse al hombro el canal, espectacular, va a servir unos hermosos videos, así que apoyenlo, donenle mucha platita, vamos los pibe, así que Eddy te dejamos el canal al hombro, que sos un crack y lo vas a llevar adelante y vamos a hacer billones, pero bueno, eso era todo, quería avisarles eso, hasta acá llegó mi amor, nos vemos cuando nos tengamos que ver y espero que sea algún día, en algún video, cuando sea, chau chau gente de YouTube, los quiero un montón, me apoya Ricky, y su apodo de serie, chau, chau. estudiar, cosas que quiera hacer y eso demanda mucho tiempo, así que está en todo su derecho de tomarse el tiempo que necesite. Para el resto que se pregunte que va a pasar con el canal, obviamente como ya dijo Ricky, lo voy a seguir manteniendo yo, voy a subir guías de juegos, si tengo ganas voy a subir reviews de juegos, gameplays, quizá videos de diseño, de alguna cosa, algún efecto que se me ocurra hacer, veré que más contenido, pero principalmente voy a subir guías para juegos y ese tipo de cosas. Para los que siguen acompañando el canal, muchísimas gracias, y para los que no les guste mucho el camino que va a tomar el canal, obviamente muchas gracias por acompañarnos estos dos años, la idea cuando comenzamos el canal hace dos años era divertirnos principalmente y hacer algo nuevo, y si podíamos divertir a alguien en el camino mejor, cosa que creo que conseguimos, así que si alguno de ustedes se entretuvo, se rió o la pasó bien mirando nuestros videos, ya logramos el objetivo. Así que hasta acá llega el video, queríamos explicar más o menos por qué hace dos meses más o menos estuvimos subiendo videos, y nuevamente muchas gracias Ricky, al resto, espero que sigan acompañando el canal, y nos vemos cuando nos tengamos que ver, espero que sea en el próximo video, nos vemos gente, hasta la próxima, chau chau. Muy buenas a todos y bienvenidos, mi nombre es GF, arranquemos con esto, a ver de qué se trata. Gracias.